hoy 15 de marzo se dio el último adiós a quien en vida fuera rudy walter hernández sonidista y compañero del grupo de diego chávez y poder cristiano de esta manera lo despidieron familiares amigos vecinos y comunidad cristiana deseamos para su familia resignación y fortaleza en tan difíciles momentos descansa en paz rudy walter hernández ah y 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